Buenas tardes, hoy vamos a hacer unas bolitas de papas envueltas de harina de plátano verde. Tenemos aquí un bacalao que viene ya con sal, se pone en agua y se bota el sal. Tenemos aquí la harina de plátano, esta es harina de plátano. Un huevo, un poquito de ajo molido, con media cucharadita de ajo y media de sofrito, podemos usar 3 o 4 papas o 5, las que ustedes quieran hacer. Las papas las cogimos, las pelamos, las dejamos en agua, las hicimos majadas, como ustedes ven aquí las majamos. Le echamos un poco de ajo ahí mismo, de sofrito, de sal y de adobo para darle color. Y la harina, lo ponemos en un plato aparte. La harina de plátano, que es esta. Le echamos un huevo aquí adentro, para lavarme las manos. Cogimos, una cuchara así de grande. Vamos a envolver en la harina, echarlos por encima poco a poco. Para que vaya cogiendo consistencia. Este, las papas majadas, yo le eché el bacalao, lo melucé, lo probé de sal y lo mezclé con las papas majadas. No tiene que quedarlo así, lo puede hacer grande, una bola grande o pequeña, como ustedes quieran. Puede hacer diferentes tamaños, de este tamaño, redondo o a lo largo, como ustedes quieran hacerlo. O sorullitos, este, vamos a, a, mira, vamos a, ahora proceder. Lo hacemos así redondito. Como yo le dije, como si fuera un relleno de papas. Ahora vamos a proceder a freírlo. Estamos friendo. Estamos aquí friendo las bolitas. Tendría que estar el aceite bien caliente. Vamos a darle dos o tres vueltitas. Y así nos quedan las bolitas. Se puede comer con ketchup, con mayo ketchup, con ajo. Y acuérdense, la harina es de plátano verde. Espero que les guste. Compartan el video. Darle share y dedito hacia arriba. Dios me los bendiga. Gracias. Bye.